Llega a vacaciones de 15 días, don Luis présteme 200 mil pesos para llamar a la familia para la playa. Esas son las cosas que nosotros debemos de pensar y es donde no medimos. Otro caso, el mismo de la luz, présteme porque me van a cortar la luz, 40, 50 mil colones, está bien. ¿A qué plazo se lo doy? Al más largo que pueda. Si la luz tengo que pagar la mes a mes y lo piden para tres meses, seis meses, un año, ahí vamos a incrementar. La parte de esta charlita entonces es analizar un poco las finanzas personales, cómo elaborar un presupuesto. Es muy detallado, es muy práctico, pero por lo menos aquí les voy a dar unos tips. Es decir, establecer prioridades y distinguirlos en necesidades, en gustos y en deseos. Incentivar el hábito del ahorro, la inversión y el manejo del endeudamiento. ¿Qué es el presupuesto? Es una herramienta que nos permite hacer estimaciones de nuestros ingresos y de nuestros gastos, hacia futuro. Siempre estamos presupuestando, pero todo lo que hemos gastado, ¿cómo lo vamos a pagar? Más bien es, ¿cómo vamos a enfrentar lo que viene? Realizar planes y proyectos con la finalidad de alcanzar los objetivos deseados. Bueno, este año voy a tratar de tener mi casa propia, voy a cambiar cargo, voy a estudiar. Tengo que hacerlo, pero con medida, no cuando llegue el momento y pase préstamos, verá como siempre. El presupuesto familiar es un plan de ingresos, gastos, ahorros y deudas. Es la manera más efectiva de saber en qué se gasta el dinero, cuánto se necesita para satisfacer nuestras necesidades y cómo debemos distribuir esos ingresos. Ayuda a planificar las actividades y conocer el origen y destino de los ingresos. Aquí son preguntas para que se las hagan ustedes, a ver, en cuáles tienen respuesta y cuáles no. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de ingresos mensual, familiar, empleo en alimentos, salud, servicios, ropa, escuela, renta, entre otros? Por ejemplo, ¿alguien tiene un dato de cuánto gasta en alimentación? En porcentaje de sus ingresos. 80. Dice 80, es un 100%. Alimentación. ¿Tendrías el otro 20% para transporte, educación, salud, pago de servicios públicos, pago de deudas, ahorro? Muy complicado, ¿verdad? El esquema lo vamos a ver un poquito más adelante, para que lo entiendan un poquito mejor. ¿Qué porcentaje de ingresos familiar representa los gastos ocasionales? ¿Cuánto se pagan tarjetas de crédito? Algunos de ustedes tienen un orden y saben cuánto paga de sus deudas. ¿Sí? Ahí lo podemos ir, cada quien tiene que precisamente tomar estas herramientas y llevarlo a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay que manejarlo como si yo no tengo casa propia, tengo que pagar alquiler, o tengo que buscar un préstamo de vivienda. Entonces tengo que encasillar esas salidas de dinero. Si tengo, soy soltero, es diferente a una persona casada, tiene tres, cuatro hijos de escuela, de colegio, tiene que amoldarse. Cada uno, esta es una herramienta global, pero cada quien debe acomodarse a sus circunstancias, ¿verdad? Este, de, 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 de cuánto gastar. Lo que pasa es que muchas veces no, no lo sabemos o no nos interesamos. ¿Cuántos de ustedes revisan su colilla, salario y saben que les están rebajando o que no? ¿Sí lo revisa? ¿Sí? ¿Sí? Pero hay mucha gente que no. Tenía yo como tres años de estar en la asociación y me llamó un asociado y me dice, es que yo quiero saber si yo estoy asociado a ustedes. Le digo, sí señor, desde hace tres años, ¿cómo no se va a dar cuenta que desde hace tres años le están rebajando un 3% de su salario para ahorro de la asociación? No sucede mucho aquí en la universidad, la cantidad de funcionarios interinos que hay, que por las condiciones de planilla, en enero no les pagan, en febrero no les pagan, le pagan hasta marzo, viene gordito el salario, pero ¿qué pasa? O sea, tiene deudas y tiene ahorros en la asociación, entonces como viene el acumulado, le rebajan el ahorro, le rebajan las cotas de préstamos, pero muchas veces esa inclusión a planilla se hace después de que se ha corrido el proceso de deducciones. Entonces ese mes le vino el acumulado, enero, febrero y marzo, sin deducciones, y se fue y gastó toda la plata. Llega abril, mes normal y vienen las deducciones del préstamo de cuatro meses y ahí sí pegan el grito al cielo, mire me dejó sin salario, me dejó sin comercio, pero cuando el mes pasado recibió el montón de plata, se fue y la gastó mucho, la malgastaron y no hacen por dónde analizar su condición particular. Entonces ese es uno de los aspectos que nosotros debemos de tener presente, saber qué estoy recibiendo, qué me están rebajando, a dónde se está yendo mi dinero. ¿Cuánto representa desemorzar gasos de automóvil los que tenemos? Sabemos si almorzamos fuera o no, si salimos con la familia, a restaurantes, la educación de los hijos, los ahorros, fondos, acciones, ahorro escolar, ahorro navideño, ahorro a plazo, las vacaciones, es parte, es parte. A veces, yo es que ni siquiera me alcanza para comer y no voy a gastar en salida a la playa o recreación. Si tuviéramos un presupuesto, si tuviéramos un acomodo de nuestro dinero, podríamos sacar una partecita para eso, porque también es parte de nuestro día a día, no es solo el estrés de trabajar, hay que salir, hay que distraerse en algo. Si lo manejamos bien, podemos hacerlo. Aquí es un poquito práctico, elementos básicos del presupuesto, salario bruto, anualidades, extras, otros beneficios que tenemos, las deducciones, obligatorias, cargas sociales, embargos, pensiones, eso son obligatorias, ¿verdad? Después, las voluntarias, que son las que nosotros autorizamos, la deducción de un crédito, la afiliación a la cooperativa, la asociación, el pago de un colegio y el ingreso neto disponible. Las personas que no trabajan, en el caso de que tienen un trabajo propio, son ingresos netos, sus gastos, ingresos brutos, gastos y el ingreso neto. Este es un ejemplo, manejando un poquito los porcentajes. Dos ejemplos que tengo, un caso crítico y un caso que debería ser un poco lo que nosotros deberíamos de manejar. Esta es una persona, tiene deudas, un pequeño préstamo en la asociación, ahorros en una cooperativa en la asociación, tiene solo el rebajo de las cargas sociales, gana 541 mil colones, le rebajan 104 mil y le llega un salario neto de 437 mil, un 8071, ese 8071 debe distribuirlo en todos sus otros componentes de gastos. Este es un caso crítico. ¿Dónde? No sé si aquí en la UNED pasa, pero por lo menos en la universidad, yo calculo que de 3.500 trabajadores pueden haber más de 300 en esta condición. ¿Qué tiene? El mismo salario, pero ¿qué pasa? Le rebajan las cargas sociales, le rebajan un crédito del Banco Popular, le rebajan créditos de las cooperativas, le rebajan créditos de la asociación. Para colmo, como es tan enredado, es divorciado, tiene que pagar una pensión, y como le queda apenas de a 45 mil colones, ¿ustedes creen que con 45 mil colones puede vivir una persona? No, ¿verdad? Es difícil. Y entonces, vivir seguimos viviendo, pero ¿cómo? ¿Cómo has deuda? ¿Cómo has deuda? Ya tiene un embargo, ¿por qué? Porque la forma de vivir es endeudándose, y no puede pagar. ¿Qué sucede? Particularmente, uno lo vive día a día. A mí me llegan ahora, lo que están haciendo, muchos asociados es, don Luis, ¿usted me podría hacer un favor? Yo le pago la cota del mes, pero no me la mande a rebajar. ¿Para qué? Para que la colilla del mes siguiente, no le vengan 45, sino que le vengan 110, y con ese salario neto, se van a la cooperativa, y tienen otro crédito. ¿Qué sucede? Que viene el mes siguiente, y ya lo voy a rebajar a los 67, pero un crédito más entró, a su colilla de pago. O ni siquiera entra, se queda ahí a la espera. Porque hay muchos que su salario es cero, y hay deducciones. Esto es un poquito lo que nosotros debemos de, empezar a ir teniendo en cuenta. El trabajo independiente, un poquito más rápido, hay muchos que tenemos negocios, o que tienen negocios, y el ejemplo es muy rápido, yo lo pongo así, compro camisas a 5 mil colones, y las vendo a 10 mil, qué buen negocio estoy haciendo, me estoy ganando el doble, pero cuando empiezo, no llevo registros contables, no tengo una separación, de los costos asociados al servicio, para vender esas camisas, tengo que salir a venderlas, tengo que andar en el carro, tengo que ir a otros lugares, tengo que vender a crédito, o si lo vendo en la casa, si tengo un localito, tengo que tener póliza, tengo que estar inscrito en tributación, tengo que pagar luz, agua, al final de cuentas, yo empiezo a sumar, en un registro contable adecuado, todos esos gastos, y resulta que me salen 6 mil colones, más bien, no estoy ganando, estoy perdiendo, eso muchas veces, es cuando nosotros, tenemos nuestro salario, de nuestro trabajo, tenemos posibilidades, sí, muchos de ustedes, son profesionales, pueden ejercer una profesión, tienen habilidades, para hacer pasteles, para hacer, artesanía, muchas cosas, y a veces, nos da miedo, meternos en, en negocios, o no sabemos, cómo, cómo, cómo hacerlos, un ejemplo, una vez, mi hermana tenía un, un bazar, y yo le llegaba a revisar, y tenía una venta, en efectivo, como 150 mil colones, y una venta de crédito, como de 300 mil, y ya le, le empiezo a revisar, a ver, y esa señora, quién es, es una señora de dulce nombre, y usted la conoce, no, y por qué le dio crédito, porque me compró, 150 mil de contado, y me dijo que le diera más, y que después le pagaba, nunca llegó la señora, a veces son, cosas que hacemos, con, con desconocimiento, verdad, otras, a veces por temor, y a veces, porque no tenemos, una buena guía, pero, eso es, lo que, día a día, nosotros, nosotros vivimos, cuando tenemos un negocio, una pulpería, lo tengo, lo tengo o no, lo tiene doña Betania, y le va bien, entonces, qué hago yo, a la par le pongo otra pulpería, ya el negocio no va para los dos, porque no pienso en una verdurería, en una carnicería, en otro negocio, pero siempre pensamos, como le fue bien, entonces yo pongo otra pulpería, y pienso que me va a ir igual de bien, el negocio va solo para uno. Esto es la parte, en el caso del trabajo independiente, los ingresos, los gastos, tenemos que abarcar todo, las compras, si vamos a producir, materias primas, combustibles, equipo, alquileres, todo lo que tengamos que ver, tenemos que contemplarlo, para poder establecer, una posibilidad, de ingresos real. esa es la parte de ingresos, entramos a la parte de gastos, que es la salida de dinero, para la adquisición de bienes y servicios, para la existencia, y el sustento familiar, gastos variables, los dividimos en dos tipos, gastos fijos, y gastos variables, el gasto variable, es aquel que puede ocurrir o no, durante un mes, o bien, cuyo monto es diferente de un mes a otro, ejemplo, ropa, zapatos, gastos médicos, combustible, mantenimiento de vehículos, compra de medicamentos, regalo de cumpleaños, pueden ocurrir un mes, o no pueden ocurrir, y dependen del monto, el gasto fijo, ese sí, es el que, tenemos que contemplar, en el día a día, con nuestro presupuesto, la alimentación, pago de servicios públicos, luz, agua, teléfono, internet, los primeros varían de acuerdo, con una serie de factores, tales como uso, precios, cantidad, y los segundos, son similares, mes a mes, esta parte de póliza de seguros, lo podemos manejar también, con los gastos, por ejemplo en diciembre, en diciembre nos entra bastante dinero, verdad, aguinaldo, los excedentes de la asociación, pero también así hay salidas de gastos, y uno de esos gastos es el marchamo, y el marchamo, siempre esperamos, ¿cómo lo pagamos? Con el aguinaldo, y si no nos alcanza, con un préstamo, pero no nos hacemos esa cultura, de que es un gasto que hay que hacerlo, todos los años, ¿por qué no? Si vamos a pagar 120 mil en diciembre, ahorremos 10 mil, todos los meses, y llega diciembre, y ya tengo cubierto ese gasto, pero eso es lo menos que hacemos nosotros, ¿verdad? Esto es muy importante, tenemos que establecer, cómo son nuestros gastos, si es una necesidad, alimentación, una necesidad, transporte, es una necesidad, pero cómo, por ejemplo, el transporte, cómo lo voy a definir, a pie, en bicicleta, en bus, en taxi, en carro, carro viejo, carro nuevo, entonces ahí es donde, entra mi condición particular, es una necesidad, pero si yo lo quiero establecer, lo puedo establecer como un gusto, o como un deseo, entonces, de acuerdo a mis ingresos, yo tengo que establecer, mis gastos, necesidad, gasto con todo lo relacionado, vivienda, alimentación, transporte, salud, educación, la necesidad, la necesidad está, latente, en todos esos gastos, gusto, es algo que cubre la necesidad, pero, ejemplo, educación, mis hijos, tengo que darles educación, en una escuela, pública, ahí está, cuida esta mi necesidad, pero yo quiero darme en gusto, quiero ser más que el otro, entonces lo llevo a una escuela privada, pero tampoco es cualquier escuela privada, debería ser en Alincon, debería ser en el San Francis, o debería ser en el Sancter, esas son condiciones particulares, que son las que nosotros, muchas veces dejamos por fuera, en los gastos, en el presupuesto, yo debo de acomodarme, a lo que yo recibo, y si lo puedo llevar a Alincon, pues está bien, pero que no lo haga, a base de deudas, sino que mis ingresos, un ingreso familiar, me permita poder, hacerlo, pagar un alto alquiler, de casa, tengo que pagar alquiler, en Heredia, ¿dónde? en Guaraní, o en San Francisco, son dos cosas, totalmente diferentes, de seguridad, de este, de tamaño, de muchas cosas, tenemos que amoldarnos, a nuestras necesidades, compra de artículos, que no son básicos, compra de marca, transporte, escoger un vehículo, de acuerdo a nuestras posibilidades, o transporte público, los gustos, dice, hay que dárnoslos, siempre y cuando, no afecten, el resto del presupuesto, salir a comer afuera, este, pero, no implica que, voy a sacrificar, otras, otros gastos, que son necesidades, ¿verdad? el deseo, es algo más, que nos gustaría tener, o hacer, pero no es una necesidad básica, puede ser un viaje, comprar una moto, cambiar carro, carro nuevo, ahí, es donde nosotros, tenemos que, acomodarnos, a nuestras circunstancias, ¿verdad? no es que, no podamos hacerlo, pero si tenemos que sentarnos, a ver, en qué momento, lo podemos hacer, para ir, manejando, el esquema de presupuesto, debemos definir, ingreso, ingreso solo uno, tengo por mi trabajo, en la UNED, si tengo algunas otras, entradas adicionales, ya lo tengo, definido, ¿verdad? los gastos, voy a empezar, a manejarlos, vivienda, contempla todos los gastos, relacionados con el hogar, les decía, bueno, si no tengo casa, tengo que pagar alquiler, si no tengo, si no pago alquiler, la casa de mi papá, pero tengo que darle un aporte, pues tengo que contemplar, esas salidas, ¿qué conlleva eso? gastos, pago de impuestos municipales, seguro, luz, agua, teléfono, cable, internet, mantenimiento, en un concepto, tengo que tratar de abarcar todo eso, más adelante vamos a ver, el porcentaje, que yo debería destinar, de mis ingresos, vivienda, hogar, todo lo que incluye la alimentación, todo lo que incluye la limpieza, todo lo que incluye los productos que necesitamos para el uso personal, la casa, es otro concepto, ¿qué debemos de tener? Educación, la educación mía, si todavía estoy estudiando, de mis señoras, si soy casado, de mis hijos, escolar, colegial, universitaria, tengo que contemplarlo, transporte, ¿cómo me transporto a mi trabajo? si voy en bus, si voy en taxi, si voy en carro propio, si voy en carro propio, tengo que saber que gasolina, que mantenimiento del vehículo, que marchamos, que llantas, la parte que le decía de recreación, debemos de contemplarla también, en un esquema de presupuesto, la ropa, gastos diversos, incluye regalos en general, ahora para todos son tés, para todos son este, cumpleaños, yo tengo un nieto que acaba de entrar al pre-kíndel, y ya solo este mes lleva cuatro regalos, de los chiquitos que cumple años, porque ahora la moda es hacerlo en el, en el aula, y entonces de cada uno, ahí van, corte de cabello, perfumería, cosméticos, compra periódicos, revistas, todos esos son gastos que, que muchos tenemos, y los tenemos que contemplar, ¿verdad? La manutención de familiares, este, pago de deudas, y luego de préstamos, tarjetas de crédito, cooperativas, la asociación, tiendas, deudas con familiares, fianzas, polacos, debemos de contemplar, todos esos, todos esos aspectos, ahora más adelante, vemos un poquito más detallado esto, ahorros, generalmente no contemplamos, y cuál es la respuesta, es que mi salario no me alcanza, no me alcanza para comer, menos me va a alcanzar para ahorrar, pero los expertos, siempre dicen que de nuestro salario, deberíamos de ahorrar, al menos un 10%, o sea, si ganamos 100 mil, deberíamos de ahorrar 10 mil, pero este, lo tenemos, desechado, ahorrar de un presupuesto, este, es un esquema, y veanlo, lo dejo aquí, en porcentaje, pero si yo lo llevo a colones, se hace muy difícil, si yo lo llevo a colones, si yo gano 500 mil colones, en alimentación al mes, debería gastar, en esta condición, solo 125 mil, es difícil, pero si yo quiero abarcar todo, debería de tener, ese es un esquema, como les decía, genérico, si yo quiero abarcar, todos esos conceptos, cada quien, lo vería, en su condición, que les repetía al principio, cantidad de hijos, salario, familiares que atiende, gastos de vivienda, 25%, y veámoslo, que no se aleja mucho la realidad, un alquiler, cuánto cuesta, 100, 150, 200, 300 mil colones, depende de a donde sea, esa alimentación, todas las semanas, uno va al súper, y gasta 40, 50 mil, 25 mil colones, depende, y lo peor de todo, es que si le empezamos, y hagan ese ejercicio ustedes, si le empezamos a dar vuelta, en las deudas, a muchos se nos va, todo, el ejemplo que les puse al principio, ahora, un 80%, y yo le estoy poniendo un 10%, ¿cuántos de ustedes, de un salario de 500 mil, pagan 50 mil colones, una cuota de crédito? Es, una cantidad muy grande, ahora la que pagamos nosotros, en créditos, entonces, un poco, la charla es esta, hacerse ese ejercicio, nosotros, sabemos que vamos al supermercado, y cogemos la factura, y la dejamos por ahí, pero no, la guardamos, si vamos semana a semana, al mes nos sentamos, bueno, sí, yo gasté tanto, tanto y tanto, cada semana, ¿por qué esta semana? Gasté 50, la semana siguiente, gasté 75, y encasillarlo, dentro de este esquema, imagínense que, este es un esquemita, que uno puede tener, que nos vayamos a una condición regular, de deudas, no debería subir del 30%, un ahorro, 10%, ya estamos hablando de un 40, nos queda el 60, para cubrir todo lo demás, y no debería subir del 30%, 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 Esa hojita, yo se la voy a dejar a William y si alguno de ustedes que se la haga llegar para que hagan el ejemplo, ya los cálculos están montados, tal vez no se ve muy bien con esos porcentajes, este es un ejemplo que yo hice con un salario de 625 mil colones. Entonces, gastos de vivienda, si lo adapto al 25% no debería de pagar en un alquiler más de 93 mil colones, ¿dónde? Es difícil, ¿verdad? Y después, pagando luz de 15 mil, pagando agua de 7 mil, pagando teléfono de 15 mil, la corta del césped, 4 mil, mejoras y reparaciones 15 mil. Gastos de alimentación, ahí le puse un 30%, dice alimentos y gastos de la casa, 121 mil por mes y 65, o sea, estaríamos hablando casi de 200 mil colones. Transporte, apenas 43 mil colones, ropa, 31 mil colones. Salud, recreación, educación, gastos varios, imprevistos, deudas y ahorros. Calza los 625 mil, háganse en este ejercicio ustedes, cuánto gastan en transporte, cuánto gastan en alimentación, sus deudas y difícilmente no calza, ¿verdad? Es muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo adaptar todas estas condiciones? Gracias. 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 Después de haber visto esta parte, entonces ya nos sembramos la semillita, bueno, primero hagamos el ejercicio a ver cómo estamos nosotros, cada uno en esa situación y después tratar de amoldar cada situación particular a lo que yo gano, a lo que yo tengo. y si aún así estoy enredado, bueno, ¿qué opciones puedo hacer para llegar a una condición ideal? Todos los días en Buendía, Enfoque para la Familia, Banco, San José, le dan tips para poder manejar el presupuesto familiar. Es parte de algo de que, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a manejar esos tips para poder organizarnos y poder enfocar todo lo que tenemos. Y aquí hay algunos consejitos ahí muy rápidos, por ejemplo, digamos, en vivienda, bueno, es difícil conseguir un crédito de vivienda, pero en algún momento tengo que hacer el esfuerzo. Ahorita las condiciones están dadas un poco para facilidad de créditos, lo que pasa es que, sí, voy a pedir un crédito de vivienda, ¿cuánto me cuesta en la casa? 40, 50 millones, ¿cuánto tengo que pagar? 200, 300, no tengo esas condiciones, entonces tengo que ver cómo lo manejo con el ingreso de mi esposo, o de mi esposa, y mientras tanto, pagar alquiler, pero en el momento que se pueda hacer la inversión de la casa, hay que hacerlo, es una inversión, es muy difícil, y en mi experiencia yo digo que son 5 años, como decimos vulgarmente, llevar palo, ¿verdad? Pero ya después se viene aclarando. Caso mío, cuando yo compré mi casa, hace un montón de años, tal vez más de uno no se había nacido, en el año 82, me costó 240 mil colones, eso me costó, pero la saqué vía crédito, tenía que pagar 1.935 colones por mes, pero mi salario era en 2.500, es igual que ahora, pero en ese momento tuve la facilidad del crédito del banco donde trabaja y se hizo el esfuerzo. Muchas veces, portazgamos esa decisión, es que no puedo, pero voy a seguir pagando alquiler, toda la vida. Entonces, hay que tratar de ver en qué momento podemos hacer ese esfuerzo. La hipoteca es una inversión, el alquiler es un gasto, la casa gana valor con el tiempo, me costó 240 mil colones, le he hecho muchas inversiones y ahora cuánto vale, 80, 90 millones. Otro ejemplo, yo trato de poner ejemplos míos, en el año 99, tenía la posibilidad de comprar carro nuevo, tenía la posibilidad de comprar un lote, los dos me costaban cuatro millones de colones. ¿Por cuál creen que opté? No, el carro, ese carro lo vendí ahorita, después de 15 años lo vendí en tres millones, ese lote que yo iba a comprar en cuatro millones vale más de 50 millones hoy día. Pero a veces, es esas decisiones que, que no sabemos, o no aprovechamos, nada más, dame el lujo de que me vieran con carro nuevo. ¿Sí? Algo que nosotros, por lo general no hacemos, pagamos, agua, luz, teléfono, y nada más, un mes estamos pagando 20 mil, el otro mes viene 30 mil, y nada más decimos, uy que caro me salió este mes, pero no me nace ir a revisar, ¿por qué aumentó de 20 a 30? ¿Hicieron un cobro malo? Tengo mis hijos adolescentes, y empiezan a hacer llamadas, media rara, no analizamos, esa condición particular, simplemente nos dedicamos a, pagarlo, pagué a tiempo y evítese, recargos, no pagué hoy, mañana voy y pago, me reciben el dinero, y no me dicen nada, pero en el mes siguiente, viene un cobro que dice, cargo por mora, del pago del mes anterior, y así vamos, todos, los meses, con las tarjetas de crédito, con las tarjetas de crédito, que me adelanto un poquito, generalmente, pagamos el saldo mínimo, y el saldo mínimo, nos decía que era, 10 mil 100 colones, yo pagué los 10 mil, y según yo, estoy bien, estoy pagando a tiempo, por eso 100, que dejé de pagar, es como que si no hubiera pagado, y el mes siguiente, y viene un cobro, de gestión administrativa, que mínimo son 10 mil colones, 15 mil colones, ahora sí, de 30 dólares, por un día de atraso, por un 5, que usted deje de pagar, entonces, ahí es, donde, empezamos a hacer, números y números, y nos damos cuenta, de que estamos pagando, un montón de cosas, que no deberíamos de pagar, las tarjetas, ahorita casi que ya no se usa, pero normalmente se usaba, el, la anualidad, entonces le decían, tome, sin costos, aquí está, úsela, y llega el año, y viene cobrado la anualidad, nosotros no lo revisamos, a mí me pasó, en una oportunidad, veo que me están cobrando la anualidad, y entonces reclamo, y le digo, y por qué me hacen eso, si desde el, me vean ofreciendo, y me dicen, es que el sistema, hace un barrido, y le cobra a todos, al que reclama, se le reversa, y al que no, se alaó, eso, eso se da, entonces, y nosotros no acostumbramos, a revisar, que estamos pagando, lo que estamos, haciendo, más adelante, aquí creo que por ahí, se ve un ejemplo, en el súper, en el súper, por lo menos, yo sí lo hice, y me ha pasado a mí, hay una promoción, o hay un artículo, marcado, dice, 200, 300 colones menos, se lo compra, y cuando va a la caja, y paga, usted no se pija, y le están cobrando, el mismo monto, que tenía, pusieron el, el rotulito de promoción, o rebajado, pero no modificaron, el costo, en el software del inventario, y al final, paga lo mismo, y nosotros, no nos fijamos, en esas, en esas cosas, y a veces, por aprovechar la promoción, lo compramos, y estamos gastando, más plata. cosas pequeñas, pero vean, al final son ahorros, ¿cuántos de ustedes, cargan el celular, ponen el cargador, y ponen, el teléfono, se cargó el teléfono, cogen el teléfono, y dejan el cargador, pegado al toma, toda la noche, dos, tres días, y eso está generando, corriente, está conectado, y estamos gastando nosotros, y cositas pequeñitas, pero no nos, no nos fijamos, el agua, las fugas, dejamos que la fuga, y después viene el recibo, y por qué me cobran tanto, esa fuga, y qué nos cuesta repararla, la alimentación, compre solo los artículos, que necesita, para periodos largos, en los super, es muy dado, las promociones, hay muchas, muchas cosas, hay muchas diferencias, de precios, a veces ustedes, un artículo, si lo compran en cuartos, o en medios kilos, por ejemplo, café, o lo compran por kilo, revisen, y vean que hay mucha diferencia, de precio, nosotros no nos fijamos, nos ponen una promoción, nos ponen un producto, y nos ponen, paquete de galletas, con tal, porque es una promoción, la compramos, y ese paquete de galletas, nadie se lo come, en la casa, porque sabe muy feo, porque ya se va a vencer, pero, lo hacemos, los, los productos, en el supermercado, las góndolas, las góndolas, tienen, diferentes, diferentes estantes, donde están, digamos, por no decir, que los más caros, los productos, de más consumo, en el estante, donde usted, alcanza, no abajo, porque qué pereza agacharse, y esos, ahí están los más caros, que uno va, manejando aquí, con esto, ese polo, anda con la calculadora, con los productos, pero es parte también, de, saber uno, cuánto voy a gastar, cuánto estoy, gastando, qué pereza, lavar, verdad, entonces mejor, compremos todo desechable, platos, servilletas, todo, todo desechable, compramos, paquetes de productos, qué sé yo, por ejemplo, fideos, compramos el paquete grande, para aprovechar el precio, pero cuando se llega a la casa, se abre el paquete, se usa la mitad, se dobla y se guarda, cuando se va a usar la otra mitad, ya los fideos, ya se pusieron duros, ya hay que botarlos, se pierde, a veces son cositas, pequeñitas, pero entre ese, poquito y poquito, y poquito, vamos sumando, y entonces vamos, manejando nuestro presupuesto, aproveche las ofertas, y compre productos con descuento, sí, claro, pero si yo lo necesito, o me puede servir a futuro, pero no nada más, porque está en oferta, lo compro, no compre frutas y verduras, que están fuera de temporada, viene la cosecha de jocotes, y compramos el kilo a 3.400 colones, 15 días después, el kilo está a 500, es condición particular de cada uno, lo que les decía, la atención de los productos en la caja registradora, las compras con tarjetas, creo que casi todos van al supermercado, y compran con tarjeta, con efectivo, yo no hago eso, pero le saco provecho, a no hacer eso, que es, yo voy al supermercado, y yo pago con una tarjeta de crédito, pero no gasto el efectivo, nada más, lo guardé, cuando viene el pago, de la tarjeta, pago de contado, no pagué intereses, no pagué costos de la tarjeta, y me gano, el porcentaje que me dan de la tarjeta, por pagar en el supermercado, que es un 5%, que hoy los miércoles, por ejemplo, si ustedes ven el periódico, la tarjeta de Citi, le da, un 15% en perimercados, de descuento, y un 7% adicional, por usar la tarjeta, entonces, yo no lo pago de contado, pero si no gasto ese contado, y al final, usé la tarjeta, y me gané un 22% de descuento, como le decía al principio, las deudas no son malas, las tarjetas no son malas, pero hay que saberlas usar, que es lo más difícil, es una cultura, que nosotros debemos de tener, porque si, se me pasó, hoy tenía que pagar, y no pagué, al día siguiente, lo que me gané, lo perdí todo, hay que tener esa cultura, eso si hay que ser muy bien, muy ordenado, para poderlo hacer, me dan una tarjeta, mire que, le aprobamos una tarjeta, por tanto, y usted tiene un bono de, 25 mil colones, de 50 mil colones, no, no la quiero, me vuelven a llamar otra vez, no, no la quiero, démela, voy, gasto el bono, y la cierro, me gané los 25 mil colones, y son cuestiones de, de manejarse uno, verdad, el problema es, cuando tengo una tarjeta, y te dicen, que por su buen uso, aunque no la estoy utilizando, tiene un extrafinanciamiento, de un millón, de dos millones, y me voy y gasto los dos millones, ahí sí, entramos en problemas, verdad, porque es un montón de plata, son intereses de un 30, de un 40, de un 50%, que voy a estar pagando, son esos cuidados, que debemos de tener, en el manejo, del dinero, de las deudas, yo tengo, como 5 tarjetas, pero, precisamente las uso, de esa forma, tengo una tarjeta, solo para el sumer mercado, tengo una tarjeta, solo para gasolina, porque también me da un 5% de gasolina, esa tarjeta, tengo otra, que la utilizo, cuando ocupo crédito, pero esa que utilizo, cuando ocupo crédito, es la que tiene, la tasa más baja, no uso, la de Walmart, que tiene un 48% de interés, sino tiene un 18, entonces, siempre la uso, pero, manejo esas, esas condiciones, verdad, utiliza algún sistema, de ahorro, que sea rebajado, su salario, utiliza débito automático, para el pago, de servicios públicos, agua, luz, teléfono, ahora la tecnología, yo pago, la pulpería, pago los servicios públicos, pero, ¿qué hago? Voy al banco, y el banco, por cada recibo de teléfono, por cada recibo de agua, me cobra 300 colones adicionales, aparte, de que tengo que hacer fila, llevame colerones, un montón de cosas, y lo hago de esa forma, no, lo puedo hacer, en la pulpería, lo puedo hacer por internet, yo mismo, cuando determine pagar, cierta deuda, empiece a ahorrar, una cantidad de dinero, y no se vuelva a endeudar, eso lo vamos a ver, un poquito más adelante, deje de utilizar, sus tarjetas de crédito, y débito, por allá cancelado, el saldo, la destruye, establezca un plan de pagos, que incluye a todos los acreedores, evalúe sus deudas, y busque opciones de financiamiento, compre todo al contado, sacrifique sus gustos y deseos, esto lo vamos a ver, un poquito más detalle, ahorita, la salud, ¿qué hacemos nosotros? llenamos a mi hijo, de golosinas, de papitas tostadas, de pizzas, de hamburguesas, y se me enferma, por eso, tengo que ir a pagar, 40, 50 mil colones, donde un especialista, lo pude prevenir, pero no lo hago así, los mismos precios, es así señor, ahí en las farmacias, a veces es mejor utilizar el efectivo, porque los precios de los medicamentos, usted va y paga en efectivo, en la farmacia, y es mucho más cómodo, que pagarlo con tarjeta, ahí sí, ¿por qué? porque le dicen, le doy un 10% de descuento, con la tarjeta, pero si me lo pagan en efectivo, le doy un 10%, los precios, a veces los precios, en las farmacias, de una a otra, varían mucho también, este es el dolor de cabeza, del día a día, de nosotros, y aquí sí vamos a hablar, un poquito más, las deudas, que tenemos, creo que casi todos tenemos, aunque sea pequeñita, pero todos tenemos una deuda, ¿verdad? Y no las, encasillamos de esta forma, cantidad de dinero, que una persona le debe a otra, pueden ser personales, tarjetas de crédito, prestamistas, comerciales, generalmente no las manejamos así, al revés, vamos a Goyo, y me compro la pantalla, que me la dan a crédito, que voy a pagar en tres años, precio de contado, vale 200 mil colones, termino pagando 600 mil colones, en los tres años, pero voy porque me la dieron, de una vez, pero tengo la posibilidad, de que esos 200 mil colones, me los da la asociación, igual también, al momento, entonces, ¿por qué no voy a la asociación, pido los 200 mil colones, y voy, y compro esa pantalla, no, pero lo hago al revés, lo peor de todo, ¿qué hacemos? compré la pantalla, en Goyo, en importadora monje, y me dicen, sí, el costo, de contado, era 200 mil colones, en tres años, va a pagar una cuota de tanto, y va a pagar, al final, termina pagando tanto, y le da un estadito de cuenta, y ese es el saldo, y pagó seis meses, y después, se fue a la asociación, y el saldo era en 300 mil, y se fue a la asociación, y pidió los 300 mil, y pagó, la pantalla, no nos da para decir, mire, sí, esos 300 mil, eran si yo pagaba, en los tres años, pero estoy pagando anticipadamente, ¿cuál es el, pago real que voy a hacer? muchas veces no hacemos eso, y vamos y pagamos, eso lo, eso lo hacemos, mucho, voy, y le saco un crédito a la asociación, hoy, y mañana voy, a la cooperativa, y saco otro crédito, y le vengo a cancelar a la asociación, y dentro de un mes, vuelvo a la asociación, y saco el crédito, y voy y le cancelo a la cooperativa, ¿qué estoy haciendo? dándole plata, a todas estas organizaciones, porque me cobran los intereses, me cobran las comisiones, pero normalmente, eso es lo que hacemos, con tal de liberar un poquito, las condiciones particulares, aquel caso que les enseñé al principio, el del salario, esa persona, llega a la asociación, mire, yo debo esto, 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 y esto, y estoy pagando tanto, 10 millones de colones, y estoy pagando 400 mil colones, yo le presto esos 10 millones, le cancelo todo eso, y me va a pagar 185 mil colones, ay, no, me va a salvar, excelente, me voy a ahorrar, o voy a tener liquidez, de 200 mil colones, pero, ¿qué hago? con esos 200 mil colones, me voy al otro lado, y pido otro crédito, y al final, me hundí más, de esta, de esa forma, que nosotros, trabajamos así, dos personas, de 10, dos, se acomodan, y no vuelven a pedir, crédito, pero, otras 8, lo que hacen es, que cuando ven su salario disponible, le van a pedir más plata, y a pedir más, y al deudarse más, eso es lo que nosotros, no vemos, precisamente, con esto de las deudas, es cuando, tengo que hacerle números, ¿a quién le debo? ¿cuánto le debo? ¿en qué plazo está? ¿cuál es la tasa de interés? Tengo créditos en la asociación, a un 12, a un 15, a un 18%, y los cancelo, y me voy al Banco Popular, que me presta el 25, al 30%, o me voy a, a un banco privado, que me presta el 35, o pago con la tarjeta, que tiene un 48% de interés, o lo más difícil, me voy a, ahí está crédito, que es un 65% de interés, Beto le presta, yo le cancelé una deuda, a una muchacha, que tenía, era una deuda, monto original, 800 mil colones, pagó como 6 cuotas, y al final, le terminé cancelando, a Beto le presta, 1.200.000 colones, porque, cada atraso, eso le decía, cada atraso, son 10 mil colones, intereses sobre intereses, es un 60, un 70%, todo eso, y es donde nosotros, cuando no hacemos, esos cálculos, si tengo, la posibilidad, de comprar la pantalla, con la asociación, que me presta, un 15, a un 18%, porque me voy, hago yo, que es el 70%, si tengo las mismas facilidades, el problema sería, que la asociación, no me preste la plata, los prestamistas, no hay que hablar, esos son los que tenemos, ahí a la par, que me presta, un millón de colones, lo que decía el señor, un 10%, son 100 mil colones, de intereses por mes, o sea, en 10 meses, pagó el millón, pero solo de intereses, todavía sigue debiendo, la deuda original, al final del millón de colones, estas son cosas, que a veces, con tal de que a mí, me den la plata, yo no, me fijo, la tasa de interés, cuánto es la tasa de interés, que me están cobrando, no me fijo, con tal de que me den la plata, que me cobren o que sea, al final lo voy a pagar, pero hay que fijarse en esto, las tasas de interés van, desde un 10%, hasta un 70%, anual, la cuota, entre más baja, mejor, entre más baja, mejor, más el plazo, es más el costo, en vivienda, en vivienda, le dicen, plazo 20, 25, 30, hasta 40 años, sí, no, 40 años, hagan números, y pongan, el monto, la tasa de interés, y el plazo, un crédito, ejemplo, de 25 millones de colones, a una tasa, de un 13%, más o menos, a 20 años, paga 293 mil de cuota, a 30 años, paga 278, a 40 años, paga 273, o sea, por 20 mil colones, usted va a pagar, 20 años más de interés, ¿quién gana? el banco, no es uno, el banco, ya te amarré, por 40 años, y la garantía, si no me paga, es la casa, y la casa, está ganando, pues valía, pero son cosas, que nosotros, no nos fijamos, los seguros, esto va muy ligado, seguros y, fiador, hay, hay anécdotas, que mucha gente, hay que cuidarse mucho, con las fianzas, pero la compañera, va a sacar un crédito, le piden un fiador, y me dice a mí, y la respuesta es mía, y el crédito tiene seguro, entonces, si le pido, equivocación, el seguro, es en caso de muerte, nada más, no en caso, de que usted no pague, o sea, si usted no paga, yo soy el que pago, dos fiadores, si, si, yo le ayudo, pero póngame de segundo, equivocación, pagan por igual los dos, son responsables, de la deuda, no, porque el deudor, no pagó, entonces, le van a cobrar, al primer fiador, y a mí de segundo, a los dos, le cobran igual, no nos medimos en esas cosas, ¿sí, señor? nosotros sí lo aplicamos, saldos deudores, lo que aplica muchas, por ejemplo, Banco Popular, es una póliza de desempleo, ok, en este asunto del seguro, es un poquito complicado, hay, tres tipos de seguros, que le pueden aplicar a usted, que le dicen, saldo deudor, monto principal de la deuda, o una póliza colectiva de vida, hay algunas asociaciones, que lo tienen como póliza colectiva de vida, ¿qué significa eso? que tienen asegurado, a todos los asociados, por un monto, X, entonces, dentro de esa póliza, si usted muere, le cubre, y la diferencia se la dan, al beneficiario, el monto principal de la deuda, es, que usted sacó un millón, y ya pagó 500, y usted muere, entonces, los 500 se cancela a la asociación del crédito, y los otros 500 van para, el beneficiario que usted dejó, y el de saldo a creador, es que nada más, se cubre la deuda, entonces, usted tenía el millón, ya había pagado 500, se muere, solo los 500 le cubren a la asociación, no se le da nada al beneficiario, eso tiene un costo, esas pólizas tienen un costo, entonces, se le carga a la cuota de crédito, normalmente, cuando uno le dice, si va a pagar tanto, más pólizas, son dos pólizas, ese tipo, el seguro de vida, y los que son hipotecarios, el seguro de incendio de la casa, hay otros, como Banco Popular, que tiene una póliza de desempleo, entonces, si usted quedó cesante, le cubre, creo que hasta un año, de cuotas, pero esa es más cara, y qué es lo que hace eso, que eso encarece más, el crédito, las cuotas de crédito, ese es el asunto, no sé si me quedó claro, de las pólizas, y cuando ligamos mucho al fiador, con las pólizas, es eso, el fiador cree que, si el deudor no paga, la póliza lo va a cubrir, no, la póliza no lo cubre, entonces, eso es un poco, costos de trámite, hay costos que no tenemos, William decía ahora, que ellos no tienen costos, la formalización de un crédito. Buenas tardes, Julián Aguilar, de la asociación solar y stronet, tal vez para ampliar un poquito el tema, y de la duda de Roberto, en el caso de la asociación solarista de la UNED, los que tienen obligaciones, deudas con la asociación, tenemos las dos pólizas, monto probado, y saldos deudores, entonces prácticamente manejamos las dos, la del monto probado, es la que está casi la mayoría de los asociados, y la de saldos deudores, solo se utiliza únicamente para aquellos asociados, que tienen operaciones de crédito, con los préstamos de vivienda, bajo la modalidad de pago, cuota creciente, al final, en el caso de una eventualidad, de fallecimiento, por parte de un asociado, todas las obligaciones de los asociados, van a quedar canceladas, y las diferencias, o lo que se ha amortizado, o sea, el monto probado, o menos el saldo, esa diferencia se le está entregando, a los beneficiarios, que ustedes colocaron, o pusieron, en la boleta de afiliación, entonces es muy importante compañeros, que esa boleta de afiliación, la pueden ir cambiando, todas las veces que ustedes quieran, van cambiando los beneficiarios, voy a poner un ejemplo, usted estaba casado con un fulanito, y ya ahora, ya ese fulanito, ya no, es su esposo, es el ex marido, entonces usted quiere cambiar, si no hace el cambio, esa plata se la vamos a entregar, al ex esposo, entonces es muy importante, que en ese caso, ustedes revisen, a quienes han puesto, como beneficiarios, y el porcentaje, si es un 30, un 40, un 20, y un 5% respectivamente, yo creo que tal vez, con ese tema, Roberto, en el caso de la asociación solarista, ah bueno, un punto muy importante, que estaba hablando, Luis Fernando Salas, hace 3 años, el costo por millón de colones, de esa póliza, era de 3.500 colones, y aproximadamente, hace 3 años, la renegociamos, con el Instituto Nacional de Seguros, la bajamos a 2.437 colones, inclusive, a pesar de que la bajamos, también incluimos, la póliza, esa ya póliza, ya traía la, la póliza de desempleo, en caso de que alguien, es despedido, el Instituto Nacional de Seguros, pagaría 11, 11 cuotas, 11 cuotas, y una queda ahí, que tiene que aportarla, el asociado, o en este caso, el ex asociado, ahora, no sé si sobre, sobre este tema, queda más amplio, este tema, lo de las pólizas, que tenemos, de seguros, no, nadie más, no sé si por la parte, de Onda Onet, si hay preguntas, que nos informen, ¿verdad? ¿cuál? ¿alguien dijo algo? ¿no? Gracias, bien. Esta otra parte también, lo que le decía, que nosotros, con tal de que me den el dinero, no me fijamos, ¿cuáles son los costos? Y tengo muchos costos, en un banco, desde el momento de presentar la solicitud, me cobran por presentar la solicitud, tengo que sacarle copia, todos los papeles que me piden, recibos de agua, luz, teléfono, constancias, tengo que sacar tiempo, para ir a pedir esos documentos, si voy a poner, un fiador, o alguien que trabaje, en forma independiente, una constancia, de contador, público, cuánto cuesta, aparte de eso, desgraciadamente, que la profesión, se ha perdido un poco, los bancos, no creen en esas constancias, entonces van a verificar, esos salarios, y, cobran, por ir a verificar, esos salarios también, las comisiones, de formalización, un 1, un 2, un 3%, cuando es un crédito hipotecario, honorarios de abogado, gastos legales, impuestos de traspaso, que es muy caro, todo eso, comisión por pago anticipado, les puede ir, un crédito que lo saque, y si va a ser un abono, le van a cobrar una, una comisión, si van a cancelar, anticipado, otra, otra comisión, un 3 o un 5%, a veces hay que leer, lo que les decía un poco, la letra menuda, las condiciones en que nosotros, estamos firmando, en algunos casos, le ponía ahí, y alguna gente lo hizo, no sé si ahorita se puede hacer, si usted me cancela, anticipado el crédito, tiene, una comisión de un 3 o un 5%, sobre el monto, total a cancelar, eso es lo que dice el documento, que en alguna oportunidad, que hicieron muchos, deben 5 millones, entonces van y le hacen, un abono extraordinario, al crédito, de 4 millones 800 mil, y después, a los días, van y cancelan, los 200 mil colones, hay una comisión, de un 3% por la cancelación, pero que del saldo, entonces pago esa comisión, solo por los 200 mil colones, no por los 4 millones 800, cosas que, por ahí puede manejar uno, un ejemplo, a veces vamos a pedir, y pedimos 500 mil colones, y creemos que nos van a dar, los 500 mil colones, y no, en este caso, un crédito, una tasa del 25%, a 3 años, si hay una comisión, de un 1%, me rebajan 5 mil, comisión de formalización, me rebajan 10 mil, los intereses del primer mes, me rebajan 10 mil 500, la cuota mensual, son 19 mil, y voy a pagar, al final, me van a dar, solo 474 mil colones, algunos bancos, cobran la primer cuota, algunas cooperativas, cobran no, le rebajan, un 10%, y se lo capitalizan, a los ahorros, entonces, a veces, la gente dice, es que mejor me voy para la cooperativa, porque, me prestan más, y me prestan más, pero, les quitan más, hay casos, en que por un crédito, de 10 millones, reciben 8 millones 900, reciben 9 millones, porque, porque, les rebajan todos esos conceptos, pero, al final, yo necesitaba la plata, no me doy cuenta, de todos esos, esos gastos, hemos hablado un poquito, de las tarjetas de, de débito, vamos a un poquito, más en detalle, como les decía, no son malas, las tarjetas de, de débito, como ese concepto, tenemos muchos, que no sabemos usarlas, que les decía, nuestro financiamiento, ah sí, démelo, y fui, y gasté, en todo lo que no tenía que gastar, y esto es pague, y pague, ¿verdad? Es un medio, es un medio de pago, es mejor, andar, una tarjeta, que andar efectivo, pero, ojo, hay que tener cuidado, si me la roban, si no me quedo calladito, y me quedé ahí, no, inmediatamente, tengo que reportarla, se me perdió sábado, ah, el lunes la reporto, el sábado de la tarde, y el domingo, se la vaciaron, ¿verdad? no, inmediatamente, y eso, muchas veces no, tenemos ese cuidado, y aunque, aunque diga, me la robaron, o que se me perdió, por ahí aparece, no, no, se perdió, y no tengo seguridad, que se me perdió, mejor la reporto, porque si no, cuando se dan cuenta, ese montón de cobros, y véanlo ustedes, las gasolineras, ¿cuántas le piden cédula? La tarjeta y se pasa, nada más, ¿cuántos de ustedes, han pagado con otra tarjeta? Y no hay problema, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Solucionar problemas económicos, situaciones de emergencia, a veces no tengo efectivo, pero ahí tengo la tarjeta ahí, ahí voy, no queda de otra, tengo que llevar mi chiquito al hospital, y los medicamentos, usé la tarjeta, después, voy a ver cómo me acomodo, ¿verdad? Que eso es lo que no hacemos después, usé la tarjeta, y ahí, ahí va, a paguitos mínimos, y entonces ahí sí, se encarece mucho, ¿verdad? Aprovechar ofertas, precios especiales, descuentos, puntos seguros, eso, eso es, es bueno, hay que tener cuidado también, por ejemplo, American Express, 50% en restaurantes, 50%, está bueno, pero, a veces no revisamos, qué es lo que dice, ¿por qué? porque le ponen, está contento, le ponen, el peruano, le ponen el otro, y le ponen rostipollos, es el que está, más al alcance mío, rostipollos, y sí, voy a aprovechar el 50%, pero no veo la letra menuda, y rostipollos dice, después de las 5 de la tarde, y yo me voy al mediodía, de rostipollos, según yo, iba a ahorrarme el 50%, esos son los cuidados, pero si usted va a las 5 de la tarde, come, come bien, y pago menos, pero sí, aprovechar esos, esos, esos descuentos, los puntos, los puntos que va sumando uno, con, con las tarjetas, ¿sí señor? la, ok, Credomatic, tiene mucho, tasa cero, tal vez, el, el producto como tal, es bueno, pero, en lo que nosotros, nos manejamos, es que usted va a comprar, un producto, y lo paga con esa tarjeta, lo va a, este, a cancelar, en, seis meses, en un año, y no va a pagar intereses, está bien, esa es, la, la ventaja, pero muchas veces, los productos, que están, con esa, este, facilidad, son productos, que usted no lo necesita, son productos, que, este, son otras marcas, digamos, más caras, le pasó, digamos, a mi hijo, yo se lo dije, yo se lo regañando, tasa cero, le compra las llantas al carro, cuando las compró, era una marca desconocida, a 18 meses, le digo, sí, pero vea, trescientos y tantos mil de colones, si usted hubiera comprado esta marca, le hubiera salido en doscientos mil colones, entonces, hay que tener mucho cuidado, y es lo que le decía, leer uno, las condiciones, hay ofertas muy buenas, ese tasa cero es bueno, pero en el tanto a usted le sirva, tenga una necesidad, pero no es solo por utilizar, la oferta, y es igual, sí, o sea, el producto, digamos, le costó 100 mil colones, entonces, tasa cero, que es, que usted esos mil, los va a distribuir, en seis meses, o en un año, se lo paga, ¿verdad? el pagar de contado, que es lo que yo les decía, al principio, yo utilizo las tarjetas, yo utilizo una, este, para pagar el supermercado, pero yo no me paso, que es lo otro, la otra fímina, creo, es cómo leer el estado de cuenta, pago mínimo, pago de contado, o sea, yo pago, el monto de contado, y no dejo un cinco, porque es lo que les decía, o sea, es como que si no hubiera pagado, entonces, ahí, no pago, intereses, y estoy pagando, con 45 días, si yo tuviera, un manejo, adecuado, de mi, efectivo, hoy fui, al supermercado, gasté, 100 mil colones, no pagué en efectivo, pagué con la tarjeta, pero esos 100 mil colones, los cogí, y lo metí en la cuentita, de abordo extraordinario, que tengo en la asociación, a los 45 días, voy, y lo saco de la asociación, voy, pago la tarjeta, no tengo costos adicionales, y me gané 45 días de intereses, por esos 100 mil colones, en la asociación, es un poquito, el juego, pero que es lo que hacemos, siempre, es que pagamos, el monto mínimo, y entonces, siempre nos damos cuenta, no me baja la tarjeta, no me baja, porque ese monto mínimo, es solo intereses, prácticamente, lo que le decía, leer bien, las condiciones, qué servicios, qué beneficios, le da a cada, cada, cada tarjeta, cómo leer, el estado de cuenta, muchas veces, no lo, no lo sabemos, de leer, bueno, el estado de cuenta, siempre nos lo mandan, letra pequeñita, también, verdad, ahí están los movimientos, lo más importante, que ustedes tienen, que ver, en un estado de cuenta, es, sus movimientos, si efectivamente, las compras que hicieron, son las que vienen, incluidas, los pagos que hicieron, vienen incluidos, tiene el número de cuenta, el saldo, una cosa, es el saldo que deben, y otras cosas, el saldo disponible, de un millón, de dos, de cinco, de diez millones, yo tengo, una que, casi que ni la uso, que es la más baja, que me dieron, que es de Cleomatic, me la dieron por, como por 600 mil colones, porque me dieron, que esa era la capacidad, que yo tenía, de esa tarjeta, casi no la uso, y después me llega un correo, y me dice, que por su buen, este, uso de la tarjeta, tiene un extra financiamiento, de siete millones de colones, el pago mínimo, es, lo que ustedes van a pagar, de todas esas compras, que hicieron, más los intereses, más los costos, distribuidos, en el plazo de la tarjeta, tres, cinco años, entonces se suman, intereses, se suman todos los costos, y eso se distribuye, entre cinco años, y ese es el pago mínimo, que van a hacer ustedes, Luis, si señor, una preguntita, con el límite de crédito, ajá, solo para que lo tomemos, en cuenta, los que tenemos tarjetas, de crédito, el límite de crédito, está, en dólares, en dólares, entonces, claro, si tienes, diez mil dólares, hace tres meses, tu límite de crédito, era cinco millones, de colones, pero ahora, con el tipo de cambio, que anda por, 560 colones, verdad, ahora tu límite de crédito, es mayor, entonces, uno dice, mira, tengo más disponible, dinero, y no, entonces, si gastas esa plata, tu cuota, va a ser mucho mayor, verdad, porque ya ahora, el límite de crédito, no son los cinco millones, sino que van a ser, cinco millones, seiscientos mil colones, eso es muy importante, también, y, vale aquí, la pena, aclarar un poco, que ahora, te dan las tarjetas, y, antes nos pedían fiadores, William, te acordás, ahora no, ¿por qué? pues ya te conocen, sabes dónde trabajas, es funcionario público, trabaja en la UNED, está en propiedad, tiene diez años de trabajar, posiblemente va a seguir, esa misma característica, entonces, le doy la plata sin fiadores, y no me paga, ahí está la UNED, para embargarle el salario, que no es lo mismo, que darle plata, a alguien que trabaja independiente, ¿verdad? que no, no tiene, cómo embargarle, pero, eso es, todo eso a uno lo tienen, analizado, estudiado, el pago contado, es lo que le decía, ese monto, gastó cincuenta mil colones, y va y paga los cincuenta mil colones, el día que tiene que pagarlo, no va a pagar intereses, no va a pagar comisiones, nada más que, aprovechó, y se ganó los puntitos, o se ganó las promociones, de la tarjeta, y no le va a pagar intereses, a la tarjeta, aunque sea el cuarenta y ocho, el sesenta por ciento, pero hay que tener ese cuidado, ¿verdad? esa cultura de que, hoy se venció, hoy tengo que pagar, hoy voy, y pago, intereses, es el monto que se carga, hay intereses de intereses, tarjetas, desde un veintitrés, hasta un sesenta por ciento, American Express, de igual, es muy cara, un cuarenta y ocho por ciento, creo, un cincuenta y dos, intereses moratorios, hay que tener cuidado, ¿verdad? con esos, las más baratas son las de los bancos, bancos públicos, el registro de movimientos, ahí es donde ustedes van a ver, bueno, hice una compra en McDonald's, hice una compra en la gasolinera, una compra en el supermercado, ahí van a ir, van a ver el monto, el pago realizado, la fecha de corte, ojo, a veces, varían, las fechas de corte, una cosa es la fecha de corte, y otra cosa es la fecha de pago, o sea, la fecha de corte, es, por ejemplo, dos de junio, la fecha de pago, es diez, la fecha de contado, es diferente, es doce, entonces, todos esos datos, nos confunden, y cuando nos dimos cuenta, no pagamos, la fecha que correspondía, y tenemos, cuando revisamos, precisamente, los movimientos, los registros de movimientos, pero viene un cobro, quince mil colones de gestión de cobro, dos mil cuatrocientos de cobro, de intereses moratorios, intereses del periodo, intereses por atraso, y ahí es, donde a nosotros se nos empieza a ir, todos nuestros salarios, si ustedes, sumen, todo lo que ustedes pagan, en intereses, en atrasos, en el teléfono, en las facturas, en el teléfono, ¿cuánto? podrían estar, teniendo, y podrían ahorrar, esa parte de ese dinero, o pagar otras deudas, este es, cálculo del pago mínimo, se divide el saldo al corte, entre el plazo de financiamiento, y nos da la cuota mensual, que incluye amortización e intereses, pero como son plazos a cinco años, la mayor parte, se van a intereses, pagos mínimos, generalmente pagamos, cinco, diez mil, veinte mil colones, pero casi todo es, puros intereses, este es, un ejemplo, supongamos que se posee, un saldo, de ciento ochenta y cinco mil, intereses al cuarenta y ocho por ciento, un cuatro por ciento mensual, si los pagos mínimos, son de diez mil, en tres años, vamos a pagar, solo en intereses, ciento cincuenta y ocho mil colones, una deuda, pequeñita, en estos momentos, ciento ochenta y cinco mil colones, se va a pagar, casi el doble, en tres años, es lo que nosotros, no nos, no nos fijamos, nos fijamos la cuota, que la mínima sea, la que debemos pagar, pero cuando sumamos y sumamos, es un montón de plata, que estamos pagando, consejos, bueno, sin malas tarjetas, que ya casi no, no se usan, conservarlas en, en un lugar seguro, ¿verdad?, ahí en la vitera, pero no dejarlas por ahí, no hacer lo que, muchas veces, nos llaman, mire, es que estamos celebrando, el treinta y cinco aniversario, de nuestro hotel, y lo estamos, este, usted salió favorecido, con un viaje, para una noche, o dos noches, en el hotel, y se lo dijo, porque la semana pasada, me volvieron a llamar, y los dejé, los dejé, ya yo conozco la, eso, y dice, sí, pero la habitación, no tiene costo, pero tiene que pagar, los costos de mantenimiento, tiene que pagar, los impuestos, y cuánto es el impuesto, de ventas, un veinte por ciento, digo, mamita, pero no es un trece por ciento, todas esas cosas, al final, ochenta y cinco dólares, hay que pagar, no tiene, pero lo más delicado es, que hay algunas, que están registradas, y están, haciendo eso a derecho, no hay ningún problema, el problema es que, hay otro montón, que se prestan, para hacer cosas, que no deben, y es, que mucha gente va, présteme su tarjetita, ya se la traigo, y cuando se van, es cuando se la clonan, esos son los cuidados, o sea, la tarjeta no debemos de dársela, a nadie, algunos aprovechan, estas ventajas, otros no, verdad, pero, tener bien claro, esto, lo que les repetí, se la roban, se pierden, no tienen certeza, dónde la dejaron, mejor, repórtela inmediatamente, están 24 horas, los bancos, no se da, pero en algunos casos, pasó la tarjeta, miren, es que no me, no me procesó, voy a pasarla otra vez, y se pasa, y en algunos casos, la gente le ha pasado, vienen, los dos cobros, pero no nos fijamos, pasó, pasó, los cargos o transferencias de fondos, que usted no haya realizado, eso básicamente, casi que no se da, pero sí, se cobran a vos, pago suyo, una factura, pero más que todo, son los cobros, que nos están haciendo, por, los atrasos, que ahí es donde, más plata se va, no firme comprobantes en blanco, no facilita el número de sus tarjetas, reportarlas inmediatamente, ya hablamos un poquito de los, de los créditos comerciales, de Goyo, de Importadora Monge, que son muy, muy caros, esto es lo que le decía, que pagamos dos o tres veces, esos costos, estos consejos, para un crédito, no nos cuesta nada, de ir a la cooperativa, pedir la información, se pide por internet, se pide, por teléfono, en el banco está, tasas de interés, plazo, cobro de comisiones, y veámoslo, yo, yo lo tengo, este, categorizado, donde, necesitamos plata, si todos ustedes, están afiliados, vayamos a la asociación solidarista, es la que me ofrece, las mejores condiciones, no es porque yo, sea parte de la asociación, pero así es, después tenemos las cooperativas, también las cooperativas, nos ofrecen, mejores condiciones, banco popular, bancos del estado, bancos privados, tarjetas de crédito, está crédito, Beto le presta, en ese orden, pero no, siempre nos vamos al primero, a Beto le presta, y después nos venimos a la asociación, categoricemos, y tenemos necesidades, todos tenemos necesidades de crédito, pero vayamos donde mejor nos ofrezcan, las condiciones, esto es, es muy importante, en el cuadrito de Excel, que yo les mostré las deudas, y yo le debo a Copenhague, le debo a la, a CEDUNED, le debo al banco, haga un cuadrito, no cuesta nada, monto principal, saldo, cuota, tasa de interés, plazo, y qué hacer con esas, buscar una opción, de mejor financiamiento, cancelar, las que ya voy a salir, porque puedo liberar, una cuota bastante alta, hagamos ese ejercicio, y podemos acomodarnos mejor, y saber, que yo tengo, que le estoy pagando, a mucha gente, que no debería estarle pagando, donde se entendemos, y a veces yo digo, no es que ya me la rebajan del salario, entonces ya no lo siento, sí claro, es muy bueno, ya no lo siento, porque no es lo mismo, que me rebajen mi cuota del salario, que tener que sacarla, e ir al banco a pagarla, y ustedes, un crédito de vivienda, que sea, que tengan que irlo a pagar al banco, no dejen, no dejen, que se le atrase tres cuotas, porque ustedes, una cuota, de doscientos mil colones, que a veces cuesta, recogerla un mes, y dicen, no, este mes no voy a ir, voy a pagar esto, dos cuotas, ustedes la pueden recuperar, pero tres cuotas, son seiscientos mil colones, es muy difícil, es muy difícil, eso sí, cuando tengan que sacar de su bolsa, ir a pagar, traten de, hacer el esfuerzo, y llevarla, al día, porque aparte de eso, todos los costos que me cobran, adicionales, uno puede decir, mi salario, lo divido, 30% deuda, 70% para todo lo demás, y en la mayoría de los casos, es al revés, 70% deudas, y 30% para todo lo demás, el asunto de las, de las deudas, en dólares, y ganar en, en colones, yo también estoy de criterio, no es malo tener una deuda, en dólares, y en el caso mío, yo se lo pongo a un compañero, que quiera comprar un carro, yo no tengo, una, crédito para vehículo, en condiciones, en que ofrecen los bancos, con la agencia, un 6, un 7%, un 8%, una tasa de interés en dólares, en contra, de un 18% que ofrezco yo, aproveche, pero hay que medir, esas situaciones particulares, puedo o no puedo, cómo está la fluctuación, en este momento, de enero para acá, se fue muy arriba, verdad, las pólizas, de vehículo, está bien, tenemos que asegurarlas, pero el costo de la póliza, en una, entidad bancaria, ligada a una, agencia, es carísima, es carísima, la cuota puede ser, tan baja como, de 120 mil colones, y la cuota de la póliza, son 70 mil, entonces, son cositas, que hay que, que manejar, y eso, eso, eso de, de que hoy cancelo aquí, y voy, saco allá, y cancelo, nos sale carísimo, a veces, en, en, en un crédito de vivienda, alguien, lo sacó en un lado, pagó honorarios, pagó, gastos legales, y tardó un año, y se fue para otro lado, a cancelar esa deuda, vuelve a pagar honorarios, vuelve a pagar gastos legales, y son carísimos, evite, vender sus bienes, que empeñarlos, lo que le decía, analicemos, cuáles son mis cuotas, cuáles son mis deudas, si ya yo voy a, tengo una, una cuota alta, y la deuda es pequeñita, que se cancele ahí, pero normalmente, también vamos, y hacemos, todo otro reacomodo, y una operación, que ya me ha quedado un año, la vuelvo a mandar, a 10 años, si puedo, si lo necesito, pues lo hago, pero si no, trato de que, de que salgamos de ahí, ahí, somos muy, muy dados a, a pedir plata, tenemos las facilidades, présteme por si lo ocupo, o voy a ver si hago una operación, o voy a hacer algún negocio, y pedí 2 millones, y a los 8 días, vengo y los cancelo, porque no, hice el negocio, que tenía que hacer, no, primero me, me aseguro, de que, negocio que voy a hacer, para pedir el crédito, todos esos son costos, necesito comprar casa, necesito comprar un lote, y vi un lote precioso, y de una vez, voy y hablo con el dueño, y tengo un millón de colones, y hago una opción de compraventa, de una vez, y le di un millón de colones, y el resto, ah, voy a ver dónde lo consigo, no, o sea, cuando yo hago eso, tengo que tener seguridad, de que, voy a comprarlo, y ya tengo la posibilidad, de que la asociación, de que el banco, de quien sea, me dé la plata, voy a perder un millón, así por aquí, pero muchas veces, hacemos esas, esas cosas nosotros, esta es la otra parte, donde, menos estamos, pero también, es parte de, mi presupuesto, parte de mis ingresos, yo tengo que, ahorrar, tengo que sacar un poquitito, para, para ahorrar, y no es que, para que me diga, que solo trabajo, para guardar plata, no, no, tenemos emergencias, tenemos necesidades, tenemos proyectos, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos, poco a poco, es separar, separar una parte, de nuestros ingresos, y, ¿cómo, cómo, lo hacemos? buscando opciones, de inversión, alguno de los mayores, aquí, se acuerda, Sotela, Sotela, te engañé, ¿verdad? Sí, le pagaba un 42%, de interés, ay sí, qué rico, y el banco, un 10%, no, voy hablando de Sotela, le pagó el primer mes, del 42%, le pagó el segundo mes, y el tercer mes, se perdió todo, entonces, por 100 mil colones, me gané 10 mil, y yo, según, estaba haciendo el negocio, de mi vida, ¿verdad? Tenemos que manejar, qué queremos hacer, con, los ahorros, qué vamos, a, cómo los vamos, a, a utilizar, si es para, futuro, para la compra, de una casa, si es para, necesidades, si quiero rentabilidad, mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿verdad? Porque si quiero, no tener, cero riesgo, voy y meto la plata, al Banco Nacional, Banco Crédito, pero, ¿cuánto me gana? Nada, está segura, pero no gana nada, quiero tener, un poquito más de riesgo, ok, voy, en una cooperativa, me puede ganar un 6, un 8, un 10, hay que tener, un poco de, de cuidado, y este, si quiero tener mayor riesgo, me voy a los negocios sucios, ¿verdad? Narcotráfico, lavado de dinero, y todo lo demás, una inversión, terreno, propiedades, lo que le decía, el ejemplo, se compra una propiedad, se cuesta 10 millones, y en términos de 5, 10 años, este, vale 20, vale el doble, son buenas inversiones, está un poquito, lo de los plazos, si es para pensión, complemento mi pensión, entonces invierto a largo plazo, puedo ganar más, y lo, como un consejo, ahora no poner, todos los huevos, en una sola canada, y verificar, las formas del ahorro, en la asociación tenemos navideño, extraordinario, a plazo, en los bancos también, entonces podemos buscar, esas distintas opciones, y los plazos, lo que les decía, y este, aquí quedamos, esta es mi exposición, espero que, que haya sido de, de su agrado, que, les pueda servir, la puedan, aprovechar, si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto, bueno, muchas gracias, a Luis Fernando Salas, gerente de la asociación solarista, de la universidad nacional, por su amplia, explicación, creo que, en el marco que él está, como gerente de una asociación solarista, en el que estamos nosotros, las ventanas son, un montón, las condiciones que ofrecen, las asociaciones solaristas, por lo menos, las que conocemos, la asociación de la universidad nacional, y la de nosotros, tenemos condiciones, muy parecidas, cuando vayamos a tomar una decisión, o pedir un préstamo, y vayamos a ahorrar, a hacer un certificado de inversión, un certificado de plazo, agríguezse primero, en la asociación solarista, comparen, lo que ofrecen, las demás cooperativas, bancos, y ahí si pueden tomar, la mejor decisión, no es porque estemos nosotros aquí, patrocinando este evento, en materia de, educando al, al asociado, en materia financiera, somos, de las que mejores condiciones, tenemos tanto, lo que es en la parte de crédito, como en la parte de ahorro, en crédito, como ustedes han visto, no cobramos comisiones, en los créditos de consumo, las tasas de interés, son bastante atractivas, inclusive, eso le ayuda a mejorar mucho, lo que es la capacidad de pago, y lo que es la parte de inversión, o ahorro, ahorro navieño, al 11%, ahorro a plazo, tasas del 11%, bueno, tasas que van desde el 6%, hasta el 11%, inclusive, el ahorro a la vista, nosotros pagamos el 4%, entonces, creo que son tasas, y condiciones, que muchos, muchas personas, que no tienen asociación solarista, están deseando tener la plata con nosotros, pero lamentablemente, esto es un negocio, es una asociación, que es de tipo cerrado, y solamente, lo que son afiliados, pueden estar en esto, aprovechemos, que ustedes estén en asociación solarista, como lo dije, hay otras empresas, que están deseando, la municipalidad de San José, es uno de los casos, que desde hace 8 años, están deseando tener la asociación solarista, y no han podido, aprovechemos lo que tengamos nosotros, primero que todo, también agradecerle, a los que nos están escuchando, por Onda UNED, me están informando, que no hay ninguna pregunta, consulta, agradecerle, a todos los que están aquí, presentes, por tener interés, en este tema, que es importante, para nosotros, y nuestras familias, y pueden retirar, cuando salen, un pequeñito refrigerio, que la zona tiene para ustedes, y agradecerles a ustedes, y a nuestro expositor, por todas, esas dos horas, que hemos estado por aquí, muchas gracias a ustedes, gracias. 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 Gracias.